Perdone, para Chore.org, ¿me podría dar una opinión sobre el paro de hoy, cómo se está viviendo, cómo lo está pasando? ¿Qué te parece que las empresas como Telefónica, que están abiertas y otras aquí, que estamos viviendo en plena gran vida, estén abiertas? Pues me parece que están en su postura como empresarios de todos los días que trabajar y ya está. Pero es más profundo, ¿no? El paro general cuando llegamos a tantos millones de personas paradas. No, 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 la situación es la que es, es gravísima. Y la huelga está muy bien hecha, ahora mismo. O sea, debería secundarla a todo el mundo, pero la postura... ...que trabaja en el sector privado depende de su jefe y de la política que tenga la empresa. Entonces tú lo que no puedes hacer es ponerte más todavía a un posible despido o cualquier tipo de represalia. Se deben tomar medidas diferentes, entonces. Yo es que ya he abandonado cualquier tipo de esperanza a nivel de protesta. O sea, me parece que no se puede hacer nada contra esto. ¿Hay que salir? Sí. Hay que salir, pero no sirve de nada. ¿A dónde saldríais tú? Ah, ¿salir te refieres a hacer huelga o salir de España? Ah, pues nosotros como arquitectos que somos a Sudamérica. A Sudamérica. Pues mira, colegas, a Sudamérica, a Latinoamérica, acaban de decir que la clase media ha subido más de 1.5% en 30 años. Pero lo sabemos. Sabemos cómo están las cosas desde allí. Cómo están las situaciones más o menos en Perú, en Ecuador, que las cosas están mejorando por allí, que la economía es una economía que es pujante. Que está desemergente ahora mismo. También después de haberse quitado un poco el yugo occidental, no sé. Pero si con el tema de la burbuja, ya que aprovecho que sois arquitectos, si con el tema de la burbuja vosotros no habéis salido, ¿por qué ahora sí? Si ya lleváis tres años o cuatro años en esta situación. Porque hemos estado intentando no irnos. No tenemos ganas de irnos. Pero de momento tenemos una situación un poco inestable y en el momento en que la cosa esté peor tendremos que tomar una determinación más seria. Más seria en el sentido de tomar una decisión más drástica. También nos gustaría irnos fuera con un contrato desde España. O con algún proyecto claro. Porque sabemos que si nosotros nos vamos allí ahora, allí vamos a estar en las condiciones que hay allí ahora mismo, que no tenemos muy claro si mejoran. No tenemos una opción de volver con dinero, sino establecerte allí. Eso es. Pues muchas gracias para el show de Punto 2 Latinoamérica. Nada, hasta luego. Bien, la opinión de la gente no se deja esperar. ¿Esto qué quiere decir? Que los profesionales no están creyendo mucho en la huelga, los comercios tampoco. Creen que esta situación no se puede solucionar.